D.M.O. Me duele admitir que yo no soy para ti Debo de aceptar que todo llegó a su fin No puedo avanzar, no puedo hacerlo sin ti Debo de aceptar que tú no eres para mí No eres para mí, no eres para mí No soy para ti, tampoco soy para ti No eres para mí, no, no eres para mí No eres para mí, no, no eres para mí Hace meses que me encuentro en la oscuridad Haga lo que haga, todo siempre sale mal No encuentro una forma para poder escapar Desde que te fuiste solo existe el malestar ¿Dónde quedó todo ese tiempo que perdimos? Los mensajes que no nos escribimos Esas veces que juntos estuvimos Amistades en común que perdimos Me siento intoxicado demasiado Son las noches de desvelo porque no estás a mi lado Tengo el pecho casi congelado Y en el cuello no tengo nada colgado Me siento perdido, me siento roto Porque ya no salimos juntos en la foto Si me quiere a mí o ahora tiene a otro Si esto es normal o me vuelvo loco Me duele admitir que ya no soy para ti Debo de aceptar que todo llegó a su fin No puedo avanzar, no puedo hacerlo sentir Debo de aceptar que no eres para mí No eres para mí, no, no eres para mí No eres para mí, no, no eres para mí No, yo no era para ti Tampoco tú me esperas porque no eras para mí Ahora dice que me quiere Después dice que me ama Ya no sé qué tiene, no sé lo que pasa Y ya se apagó la llama No sé qué conmigo hacer Tu amiga pidiéndome el sal Mandando mensajes, mandando llamadas Que cuando volvemos a ver Yo no sé si me sigues tú gustando Pero a veces en mis sueños estás volando Me duele admitir que yo no soy para ti Debo de aceptar que todo llegó a su fin No puedo avanzar, no puedo hacerlo sentir Debo de aceptar que todo llegó a su fin